Bueno, brindemos por... Brindemos por el regreso de Carolina a su carrera artística. Caro, mi productor acaba de aceptar que tengas un papel en la novela. Te vienes a vivir conmigo a Perú. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. ¡Ay! No hay que llorar, en la vida es carnaval, y es más bello vivir cantando. ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar, en la vida es carnaval, y las venas se van cantando. ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar, en la vida es carnaval, ¡Y las venas se van cantando! ¿Yo te entendí bien? ¿O vos qué... 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 No, me entendiste perfectamente, cara Va a ser una novela maravillosa Y te miras conmigo, pero... ¡Ay! ¡Mi amor, mi hijita! ¡Qué herida! ¡Felicitaciones! Yo sabía que algún día se te iba a dar, cara ¡Delicia! ¡Muchas gracias! No sabés lo que esto significa para todos nosotros ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicita, hermanita! ¡Qué loco, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedaste muda? ¿No quieres? ¿Pero cómo no va a querer? ¡Con el éxito que han tenido siempre ustedes dos juntas! No, no, para, no es que no quieras Lo que pasa es que... Yo te lo agradezco, Delicia No, yo te lo agradezco a ti, claro ¿Tú crees que yo hago esto de buena gente que soy? ¡No! Yo lo hago porque te necesito Nunca he tenido una compañera como tú ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Hay que actuar? ¿Hay que bailar? ¿Cómo es? Bueno, buenas noches No, no, mira, es de todo Es una bailarina que danza en tuburios nocturnos Para mantener al amante que la maltrata ¡Ay, nena, qué feo! ¡Qué ficción, mamá! Perdón, me estoy yendo... No, 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 mira, eso no es todo ¿Qué más? La mujer danza y danza y danza Y luego conoce al hombre de verdad Al hombre de su vida Y se enamora ¡Ah! ¿Viene de besos la cosa? ¿Besos? Besos, besos apasionados, señora Mujer, si te pagaran por cada beso que vas a dar Serías millonaria Me abre la puerta que estoy llena Sí, enseguida le abro Espera un cachito, espera un cachito Ay, mira, yo ya hablé con el productor Ya le dije de tu humor, de tu estilo De todas las cosas que hacemos juntos Ay, no, no, Deli, vos estás exagerando, mi amor ¡Va, pará, no la jugué, es humilde! Bueno, ya, basta Te vienes conmigo a Perú y punto ¡Ah! Claro Claro Además deben estar buscando elenco también y todas esas cosas Ah, claro, hay otros roles para otros actores ¡Ojo, ojo! Ah, y perdón, vamos a entrar en tema, ¿no? Y del caché, ¿cuándo vamos a hablar? ¿Cómo está? Sí, porque hay que definir el caché, firmar el contrato Arreglar la limusín para los traslados La ropa nueva y el porcentaje para las ganancias Mamá, 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 por favor Mamá ¿Qué? No, hay tiempo, señora ¿Y usted, señor, no se sienta? Toma, tío No, en cuanto abran la puerta, el señor se va yendo Ay, perdóname, Juli Disculpame, ya estoy con ustedes, ¿eh? Sí, buenas noches Te acompaño Te acompaño Juli, perdóname, perdóname Salió mal ¿Mal? No, salió todo muy bien Para vos, por lo menos, te felicito, ¿eh? Buenas noches Juli ¿Se enojó? ¿Se enojó? La miro, no, no, no puede ser Pero usted confía tanto en él A mí me dijeron que ustedes tuvieron muchos problemas Sí, sí, pero de ahí a pensar que le pudo haber hecho algo malo a Diego, no Mire, por lo que yo sé, su ex marido Tiene un perfil, como diríamos, poco particular Un poco impredecible Sí, sí, pero, bueno, no sé, pensarlo solamente me da escalofríos No, no, no sé cómo voy a hacer ahora para mirarlo a la cara, no Bueno, mire, va a tener que sobreponerse a esto Porque, mire, la idea que yo tengo Es que usted esté muy cerca de él Que observe todas sus reacciones Pero no, no me puede pedir esto, inspector Nosotros estamos separados, no tenemos una muy buena relación Mire, yo sé que esto no es nada fácil Pero en este momento la única opción que tenemos para marcarlo de cerca es usted Pero no me pida esto, por favor Mire, solo, a ver Es un cambio externo Que él vuelva a confiar en usted Que nos acerquemos poco a poco a la verdad En esto lo que importa es saber qué pasó con Diego, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en eso Sí, sí, claro que sí, pero Pero no sé si voy a tener estómago para hacerlo Mire, haga todo lo que pueda Usted tiene mis teléfonos y vamos a estar en contacto, ¿sí? Sí Ah, una cosa, por favor En esto suma discreción Ni una palabra a nadie Bueno, acá ya Ya lo que es Bueno, pero es todo lo que hay Sí, está bien, a mí me sirve esto Es como un hotel cinco estrellas para mí Ah, sí, pero no tengo ni sábanas para darte, es un papelón No, no te preocupes, Renata, está bien, te agradezco, está bien ¿Cómo no me voy a preocupar? Mirá la cara que tenés ¿Me vas a contar qué pasó? No, pasó, bueno Mi mujer se enojó y Bueno, ella no entiende nada No, esa chica no entiende nada, no puede ser Porque yo podría dar fe Que realmente vos hiciste todo, todo lo que pudiste Sí Pero bueno, bueno, ahora ya no Dejá, no hablemos, no hablemos de eso Por favor Eh, sí hay un problemita con este colchón Eh, no sé si vamos a entrar los dos Ah, no, pero yo no me voy a quedar ¿Estás enojada? No, pero yo tengo a mi hijo en mi casa Y le quiero dar un beso, aunque esté dormido Pero le quiero dar un beso Está bien, no, no, yo pensé que... Además, no quedarme es un modo de evitar el peligro de estar juntos Así que me voy Que duerma bien lindo Chao No, 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 no Ay, la luz que soy un vampiro, tío, frío No puedo, qué mal Cerrá ¿Qué se llamaba tu novio ese que me dijiste? ¡Julio, hola! Hola, hola Hola, buen día Hola, qué tal Me imagino que no debemos haberte dejado dormir con un ruido de la noche No, no, no Sal, tráeme sal A las 5 de la madrugada creo que fue la última vez que miré el reloj Y eso no te conté el galán de mi mamá Ay, perdón No te lo puedo contar porque esto es adepina Arroz, ¿me traes arroz? Arroz y tomate Sí, no, no, no Yo no puedo creer Gracias Bueno, vamos Bueno, vamos Déjame, me lo anotás, ¿eh? Me lo anotás y me lo veas en casa Sí, no hay problema, igual estoy pintado acá Hola, César ¿Qué es lo que sienten? Porque si yo tengo delante un chorro semejante me desmayo Bueno, nada, no, en realidad es muy frío, muy frío Ay, yo me acuerdo a aquella novela Amar hasta el cansancio Con Rogelio Bermejo cuando la iba a visitar al precicio ¡Qué escena, Dios mío! Y qué lindo muchacho ese Bermejo Nosotras llorábamos a poco tendido Y la otra novela era de la paralítica que no podía caminar Sí, que le sacaban a la hija Claro, en todas las novelas hay una paralítica Claro que sí Y aquella, aquella Usted qué bien que hace de buena, ¿eh? Se ve que es buena Sí, se nota, se le nota Y aquella, aquella Ah, lo que has hecho a la pequeña Alexia No tiene perdón Pero no soy yo la encargada de castigarte, no Tú eres una mujer incapaz de sentir amor ¿Qué? 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 ¡Olla! Yo quería un autor ¡Qué belle! ¡Vamos, eso es mal! ¿Qué? ¿Te lo viste? ¿Cuánto necesitas? Dos pesos Chao Chao, chao, suerte Dijalo, sangra por la herida, mi amor Porque no puede tener un negocio como el nuestro ¿Vos viste los pisos que tiene? Sí ¿Sabés las veces que le dije cambia los pisos? Cambia los pisos Cambia los pisos Cambia los pisos, ¿cuál? No ¿Qué mi porra? ¿Sabés qué estamos hablando? ¿El piso de ese jetón? Bueno, bueno Me parece que si querés tener un negocio que minimamente funcione No podés tener esas baldosas de la época del virreinato Mi amor, por un cerámico nuevo o una cosa Decime una cosa A vos te sigue gustando un poquito el que os quiero de enfrente, ¿no? Poquitito, digo Nada que ver Nada que ver, nada que ver No sé por qué me decís eso Qué ganas de amargarme tenés Te la pasás hablando del tipo de enfrente Te la pasás mirando para allá ¿Me querés decir qué carajo miras tanto para allá? Bueno, miro porque es la competencia Quiero ver quién entra, quién sale, qué movimiento tiene Para... ¿Para qué? ¿Para qué? Si eso no es un polirubro Es un bolichón de esos que están en retiro Hasta una peruana tiene ahora Ahí tenés razón Qué bueno, entonces No, ojo ¿Quién? Ahí no tenés razón porque no es una peruana cualquiera ¿Sabés quién es? ¿Quién es? Es esta... ¡Ay Dios! La peruana ¿Quién? Delicia... Delicia Rosa Valles ¿Cachibachi? No, Cachibachi Delicia Rosa Valles Viene a ser como la... Qué sé yo, la Julia Robert de Perú Es una actriz muy conocida Es conocida, yo la vi Dejate Julia Robert Si esa es Julia Robert, yo soy batistota ¿Quién es Julia Robert? Ay, no digas así Es buenísima Tiene una cara y un físico, te digo, envidiable Si no te gusta esa, no sé quién te gusta, mi amor ¿Y quién me va a gustar? No sé quién te gusta últimamente, mi amor Estamos... Con una cosa medio rara, viste Mucho Mariani ¡Ay! Terminala No me apoyes, Ricardo Salí Bueno, dejame guardar esta planta Y después vemos Venga, papá Y dice Claro, viste por ejemplo Como quien lee las cartas Ajá O las runas Bueno, yo leo el cabello ¿En serio? Sí Por ejemplo, te saco inmediatamente Sos una persona sana Segura de vos misma Estás acostumbrada a los flashes Sos ganadora Estás un poquito agotada Esto se nota vez por... Sí No, 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 por eso me peino todos los días Y soy fanática de las máscaras, de las cremas De todo lo que te haga verte más joven ¿Ah, sí? Bueno, Malena Malena tiene unas cremas increíbles Sí No, no , Estela Pero ella debe usar toda línea importada ¿Qué hace? Pero igual muéstralo No, otro día mejor, Estela Mañana ¿Sí? ¿Que mañana venís también? Claro ¿Tengo que sacar el turno? ¡No, no, no! La gente normal, sí Pero vos, no Vos podés venir cuando quieras Ay, gracias Gracias ¿Has visto el color? Qué lindo El color Noemí, Azucena, Rebeca, Godoy Es un nombre de un personaje que encarné en una novela Ah, que es tu propia línea, tenés No te puedo creer Hola, mi amor Mirá quién está acá ¿Qué tal? ¿Cómo va? Que señora la bendiga Pero Manuel, no la reconoce, mírala bien ¡Manu! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Propagate los bizcochitos! Son tan buenos, son tan ricos Son tan ricos Dale, masticate este bizcochito El chiste es re jodón Es un chiste Vos sabés bien que es Delicia Rosa Valle la de la novela Si vos sabés Delicia Rosa Valle, sí, 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 sí Y preparate porque está buscando Galán para su próxima telenovela, ¿eh? ¿Eh? ¿Galán? Sí, 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 no Los argentinos tienen algo muy especial Tienen una fuerza, un espíritu Bueno, no, no es por nada Pero para mí, los argentinos son los hombres más bellos del mundo Tenés razón, porque el mío es un bombonazo Yo no es por despreciar a nadie No, pero yo solo actúo para el Señor El Señor me dirige, yo acato Lo mío va por el interior De todos modos te agradezco Bien, me voy a retirar Hasta luego Chao, chao, Manuel, chao Ay, qué divertido tu marido Re jodón Vos sabés que Pasto es un manualista, ¿no? Tiene una carpa, claro, una carpa en una plaza Entonces él ahí predica Hace reuniones con gente, beneficencia Ay, no, los argentinos son maravillosos Y el mate ¿Te gusta el mate? Ay, el mate me encanta Te gusta el mate también Escucha, ¿me probaste las tortas fritas? No Ah, bueno, Malena es especialista, la presidenta de la torta frita ¿En serio? Ya sé, porque no hacemos una cosa Les invito a tomar el té a mi casa Y una fuente bien grande de tortas fritas ¿Querés? Me encantaría Me encantaría No, de verdad, es un honor para mí ¡Ah! ¡Demacia, Rosa Valle, tomando el té en mi casa! ¡Ay, tela! No me la pierdo ni en pedo Perdón, pero no se preocupe Y bueno, resulta que está buscando un protagonista para la nueva novela, dijo ¿Argentino? ¿Qué lo tiene que ser? No sé qué tiene que ser Sé que tiene que ser especial, especialísimo Porque a ella se le ocurrió Cuando me miró a mí ¿Vos preguntá, Lénigo, si puede ser paraguayo? Porque con esta pintuza natural De hijo de la tierra paraguaya que yo tengo Lo rompo todo Me imagino Mira, de todos modos yo le dije Mira, con mi religión no la puedo dejar Ni loco Así que me quería llevar donde me quiera llevar Yo no voy a poder ir Me da lástima, ¿viste? Porque por ahí se quedó mal la piba Yo si me arrimo lo hago por el lado de la producción Porque lo mío son los números Lo mío es el silencio El silencio Ah, no, no, no Entonces fuiste vos, patrón Porque ahora la cine mudo no lo quiere nadie Tenés que estar toda la hora leyendo los cartelitos esos, ¿no, mamá? Pero desde que llegó la peruana Es lo único que... Es el único tema de conversación, la peruana ¿Será por fin? No, no, no Si querés conversamos otra cosa Estoy haciendo unas juntas de vecinos en la Carpa Celeste Lo que da es que la peruana, que si es simpática, si no es simpática Que de acá, de allá A mí qué me importa la peruana Qué carácter, con ese humor El humor que quiero La peruana que se lleva a medio barrio ¿Qué me interesa? No me va ni me viene ¿Le parece a mí nomás o andamos mal atendidos, patrón? Están mal atendidos en negocios Que hay gente que no compra No tienen dónde estar, vas a ir a la plaza, viejo Bueno, bueno, con esa onda, ¿viste? Los clientes van a ir a riquimaites Unas cosas son los clientes, otras cosas son los parásitos Fuera, tómensela, rájete, anda Anda, tómatela, váyanse ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¿Quién pasaba? ¿Quién pasaba? ¿Sí? Permiso Sí Doctor, te quería consultar Algunas cosas que pasaron ayer Por ejemplo, la señora de Trunkman Y la señora del Río no pagaron Sí ¿Qué hago? ¿Las llamo? ¿Las anoto? No, 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 déjala así Yo con algunos pacientes tengo No sé, un arreglo especial ¿Qué? ¿No pagan? Es que ¿sabés qué pasa? Cuando tienen un embarazo muy avanzado No quiero que me estén esperando en el hospital Y que tengan que esperar ahí Entonces las atiendo directamente al consultorio Ah, entiendo Bueno, ¿hago pasar entonces a la primera paciente? Sí, espera Mira, te quiero comentar algo que me pasó ayer Tuve un encuentro bastante raro ¿Con quién? Con tu ex marido ¿Qué pasó? No, pasar no pasó Bueno, en realidad es largo de contar Y... Yo no sé si hago bien decirte esto Pero a mí realmente me cayó muy mal Me parecía bastante enfermito Y me parecía que es una basura ¿Quió una alegría al hogar? ¿Buena? ¿Molesto? Permiso, eh Ramiro, ¿qué hacés acá? Tenés que golpear antes de entrar a un consultorio Bueno, mi amor Vi la puerta entornada Y no le falta carácter a esta chica No, no te falta tiempo para ocuparte de ella, parece Sí, no En realidad nos cuidamos mutuamente Eh, Ramiro, ¿qué necesitas? Vine a hablar de los regalitos para el bebé que compré Soy como una especie de padrino ad honorem Bien, bien, pero raro Yo nunca vi una expareja que se ocupara tanto Bueno, bueno, viniendo de Jimena nada es raro Ramiro, por favor No me gusta discutir en mi lugar de trabajo Eh, Jimena, yo no te necesito hasta la tarde Uy, copadísimo, copadísimo Te invito a comer a pamper, vamos Vamos a hablar de los regalos Vamos, la llevo a... No me queda lugar ni para dormir acá a mí Sí, es verdad, ¿no? Y ahora que tenés compañía O lo de la vecina no funcionó ¿De dónde sacaste eso? No, no, nada Me contó don Mambo que saliste con ella Qué buchón No, no, buchón no Pará, buchón no No, no Me lo contó porque te vio preocupado Porque viniste mal Ah, además contó Ah, preocupada Nada de buchón y medio, eh ¿Sabés qué caro me gusta? A mí también me gusta ¿Y entonces? ¿Eso no gustaba de vos? Sí Bueno, al menos eso entendí yo, ¿sí? Sí, sí, que se va Se va a Perú a inaugurar, de actriz ¿Actriz? De actriz, sí Actriz, qué bueno Porque tiene pinta de actriz Qué bueno, no sabía nada Qué bueno, qué bueno para ella Para mí no es bueno Bueno, Julián, por favor Es un detalle Es un detalle nada más Porque la podés seguir viendo mientras tanto Y puedan seguir viéndose Jugar Pim, pum, pan Mimitos de acá Mimitos de allá Disculpame, mimito No, vos no entendiste nada No es para jugar un ratito Es importante para mí, Carolina ¿Entendés? Entonces no me voy a estar Metejoneando con alguien Que se va No tiene sentido eso Sí, no, no No tiene sentido Es verdad ¿Sabes que tenés razón? Tenés razón Porque un hombre como vos Hoy por hoy No se puede aburrir Mírate un segundo Mírate un segundo, por favor Un hombre Maduro Simpático Tierno Que con solo levantar la mirada Se da cuenta De la cantidad de mujeres Que lo desean Julián, date cuenta Los pares 35 Ponen el primer estante ahí Y las 39 allá Acomodá todo Por favor, cortala Pero ves que sos vos El que se tira abajo ¿No te das cuenta Cómo te miran las mujeres En la barra y no te das cuenta? No, no me doy cuenta Cortémosla con lo de Carolina Y anda acomodando A todas las mujeres ¡Las cajas! Dale, es cosa Dale, dale Sí Sí, sí Ahora Enseguida Si llora mucho Te molesta Dámela, chulo No, querido Vos no estás para preocuparte Yo no estoy en training Pero rápidamente Me voy a poner En estado ¿Querés un tecito? No, no No, no, gracias No quiero nada Nena, no podés estar así Tenés que comer algo Siempre así Al final tenés que cu... ¿Qué pasa? Me fui, estaba sentada ahí Llego, estaba sentada ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Todo el día Todo el día Yo le dije No nos come nada Richard Ah, no, no No, no, no Acá traje las galletitas Que te gustan a vos Traje leche para la gorda Así que vos A levantar el ánimo, ¿eh? No tantas milongas No, no, no No quiero nada, papá Después, no me pasa nada No quiero No quiero Está muy preocupada Pobrecita No, no, no Vos no podés estar así Vos no podés seguir Derramando lágrimas Por ella infeliz Por favor, te lo pido No te hace bien estar así ¿Sí? Pero papá No tengo energía para pensar Estoy angustiada ¿No te das cuenta Que estoy angustiada? Bueno, está bien Yo te entiendo Yo te entiendo Tranquilizaste Pero tampoco le podés dar el gusto Sí, es lo que le digo yo Dejate de joder Se puede salir con la suya Él es como un animal Es un primate Es un mono caliente Ve una mina y se manda con todo Bueno, vos tenés que estar Solo azúcar Richard, no seas tan bruto Tampoco ¿Qué carajo te pido opinión? ¡Cállate la boca! Vamos, tranquila, tranquila Yo te voy a ayudar Por favor, tranquilizate Tranquilizate ¿Está? Va a ir todo bien Haceme caso a mí Vamos a hacer algo Para que las cosas se encaminan De bien Pero vos tenés que estar bien Tenés que comer Tenés que criar a la nena Dejate de joder Con hacerte tanta mala sangre Por ese pelandrún Por favor, te lo pido ¡Che! Ya sé lo que vamos a hacer Alguna cosa vamos a inventar Para... ¿Qué sé yo? Decime una cosa ¿Vos hablaste de él Con él Del régimen de visita Para visitar a la nena Y toda esa historia? ¿No? No Ahí está Ya está Menos mal que me tenés a mí Menos mal que me tenés a mí Que yo la sé toda La veo toda ¿Sabés lo que vamos a hacer? Le vamos a decir Que de ahora en más Se va a tener que adecuar Al horario que fije el juez Para visitar a la nena Y se acabó el libro ¿Te parece bien o te parece mal? Sí En parte sí ¿No? ¿Pero qué? ¿Pero qué juez? ¿Pero qué juez? ¿Qué? Cállate, pelotudo Cállate la boca Juez Juez Con problemas administrativos Meditamos este quilomba Meditamos el juez ¿Qué importa el juez? El juez lo dibujamos Lo inventamos No quiero que te deshacen Che, no Por favor Vamos a decirlo Vamos a decirlo No es una buena idea La del papá ¿Eh? Agarramos Le decimos que tiene que visitarla En tal horario ¿Eh? Vos te vas a poner bien ¿Te parece bien? ¿Sí? Vas a ver Cómo vamos a reeducar A ese muchacho Tomá Para vos Ay, gracias Y además creo que lo importante Acá es que tu hija no sufra ¿Entendés? Sí, sí, no sé Viste, ella es Es tan chiquitita Viste, está ahí tan inocente Te juro que me parte el alma, Renata Te juro Igual creo que se da cuenta de todo Pero No sabés cómo la extraño Cómo no voy a saber de lo que hablas La primera vez que mi hijo se fue a dormir con el papá Yo te juro que Creí que me moría Después te acostumbrás Yo creo que no No me voy a poder acostumbrar Nunca Viste Ahora me siento como Como partido al medio Viste Tengo un dolor acá Una presión en el pecho Que Te vas a acostumbrar Yo te lo estoy diciendo Porque yo lo viví Claro Por eso te puedo aconsejar Claro Ahí sí que se te nota La diferencia de edad ¿Eh? Sí Son las ventajas De ser vieja Bueno Vieja Vieja Mirá lo que decís Vieja Decís Y sos una mujer hermosa Vos Sos divina Renata Divina Y sabés que me gusta La paciencia que me tenés Eso me encanta Bueno Muchas gracias Eso es porque sos un sol Pero cuídate Lu ¿Por qué? ¿Qué me querés decir con eso? Eso Que te cuides Que te cuides de Jessica Que no hay nada más vengativo Que una Una mujer despechada Con razón Con razón O sin razón Pero No, no Pero yo A Jessica la conozco No va a ser nada jodido Con Camila Ella la quiere demasiado Como para Para meterla en el medio Está bien Ojalá sea así Pero Vos no te confíes Cien fotos autografiadas De Delicia ¿Eh? ¿A cuántos las vas a poner? Eh, a cinco mangos la foto ¿Te parece bien, Giyita? 4,99 Suena mejor ¿No te parece? El tema con las fotos Es que deja poco margen Pero podemos sacar la muñequita Con la cara de Delicia Claro Algo fino Delicado De nivel Que nos deje Por lo menos Un 300% de ganancia Una barri bilatina ¿No? Con las tetitas Con el vestidito Con el collarcito Toda la pindonga ¡Qué bueno! El merchandising de Delicia ¡Qué buena idea! Cátulo ¿Me podés cuidar el local Un poquito? ¿Puede ser? Sí, como no Yo te lo miro Así que Dos por diez sigue Dos por diez Eh, la oferta La oferta Digamos ¿Por qué no ponemos chorifales también? Bueno, no te llamás Todavía tengo las parrillas Cuando estaba en el templo Vamos y vamos ¿Te parece bien? Tomá Tomá la pincha No puedo Me parezco un cartel De publicidad Pero si te queda hermosa Julián Mirá lo que sos Te falta la Ferrari Y sos magnum Julián Pensalo Pensalo No Ya la pensé Gracias Dios mío Con el carrocito De Carolina Tenés que estar Diez puntos El carrocito Está con sus proyectos ¿Sabés? Además levanto la vista Y veo que el mercado De mujeres posible Para mí Es amplísimo ¿Para qué me voy a quedar Con una sola? No, es amplísimo Pero ya que tenemos La boca de Espendio Tan cerca Digo yo Tan cerca La boca de Espendio Tan cerca de Perú Está ¿De Perú? Sí ¿Qué tiene que ver Perú? Ah, como que te cuesta Un Perú Está bien Es bueno el esfuerzo Vamos Julián Va 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 Toda esta ropita No, ya te dije Que trae mala suerte Ah, perdón Si trae mala suerte Es porque el bebé Se va a parecer a Diego Y no Yo estoy seguro Que se va a parecer a vos ¿Por qué estás tan seguro? Y porque sí Porque si tu tío No dejó huesas No tiene por qué Tener nada del bebé Bueno, a lo mejor Diego dejó algún rastro Que todavía no se encontró No, no, no Lamento Pero no Yo estoy seguro Segurísimo Que todo me vas a despreciar Todo, todo esto Eh... No, todo no Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Nada, mami Le estoy diciendo a Ramiro Que voy a aceptar El cochecito para el bebé ¿En serio? Sí No, no No sabés la alegría que me da Porque mi mayor sueño Era poder Era poder llevar a pasear A tu hijo En mi auto Bueno, sí Está todo muy bien Pero ahora yo me tengo que cambiar Para ir a trabajar, ¿sí? Sí, sí, sí Sin ningún problema Eso ya me voy Me hace muy feliz Que aceptes el cochecito Bueno Boni Nos vemos Chao, querida Chao Cuidate Sí Venga, mi amor Venga ¿Qué pasa? Nada Nada Soledad sobre ruinas Sangre en el trigo Rojo y amarillo Rojo y amarillo Manantial del veneno Escudo a heridas Cinco siglos igual Libertad sin galopes Banderas rotas Soberbia y mentiras Medallas de oro y plata Contra esperanzas Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Falta azúcar No, no le agregues más eso Qué mugre que hay acá Dios mío Perdón, perdón, siga, siga nomás Siga, siga Con esta están tomando Con esta están tomando Vaste Meca Mirá vos lo que se está ayer ¿Quién distribuye? Chancho, limpio, no es que engorra ¿Quién será el ladrón este? Dejate de flor de ceibo Cigarrillos a chalay Tenés que ayornarte un poquito Ve lo que hace es lo bizcochito A ver Noto Chivita Uy, ya sé cómo se llaman, eh Cagadita de chiva Tomatela Tomatela Pero quiero probar No, 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 pereira Andate, fuero, andate Saluda a la ruedecita Tomatela Tomatela No, desastre ¿Sabés qué? Si la industria ciudad Dependiera de vos Están hundidos No, no le descalces, patrón Sabés que él te viene a torear Porque está todo con bronca Es eso Yo te dije Vete a ser rifar, payaso Véjate bien Vení acá, vení acá Ay, 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 ay Chota, chota Vení que a ti de avenir No me vas a escuchar ahora, ¿entendés? Me vas a escuchar Un polirubro se te ocurre por eso No se te ocurre otra cosa Un polirubro De jodido los pusiste De jodido que sos De jodido Pero vos pensás que yo pongo un negocio Porque quiero joderte a vos Pero vos sos loco ¿Pero qué tenés en la cabeza? No se te ocurre nada diferente Entre el coágulo y la bosta Que tenés en el cerebro No se te ocurre Nada, qué ordenás Me hace reír Me hace reír Yo necesito laburar Por eso pongo un kiosco Que es lo único que da A ver si te queda claro Es país generoso En serio este Vos soñás que puede haber una persona Que te crea que quiere laburar Sí, sí, sí Hay muchas personas Hay muchas personas En puta vida laburaste Y viviste del curro Ahora venís así que quiere laburar Anda bajar los pisos ¿Qué hijo? Vos sabés qué Vos estás mal Porque estamos rompiendo la ortega Yo te estoy rompiendo la ortega Porque me quedé con Maite Me quedé con el local Y me voy a quedar con todo Pero con Maite Llévatela de regalo Te juro, mirá Ni a vos te deseo eso Llévatela Vos sos un desagradecido Al final vos sos un desagradecido Una mina como esa se fija en vos Y vos, vos, mirá lo que sos vos Una rata Al contrario Estoy conmovido Que te conozco una beta generosa Me sacaste la loca de encima Déjate de Al fin te puedo agradecer algo Déjate de Joder Mirá el lado lleno de la botella Empezá a pensar con criterio ¡Cállate, baballo! Tendrá que pensar que Acá vamos a tener otro kiosco Va a haber movimiento en la zona Van a pasar cosas Hace 30 años Eso con grandeza 30 años que laburo en el barrio Te vas a fundir ¿Sabes qué? Me voy a sentar en la puerta de mi kiosco A ver el cadáver del fundido de enfrente ¿Cómo pasa? ¡Ah, qué buena fe! ¡Tómatela, Juana! ¿Qué frase? ¿Qué es eso? ¿Sabe que vos todavía no podés soñar Las cosas que yo soy capaz de hacer con vos? No, no La que no sueño me la contar A vos te voy a pegar una piña, Tereré Que te voy a arruinar la vida Te voy a arruinar la vida, Tereré Sigamos ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué me ibas a decir? Que no, que no ¡Basta, basta, por Dios! Basta, basta de pelear por mí Los estoy mirando desde enfrente, Julián Son dos hombres grandes Julián, ¿qué pasa? 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 ¿Ya pasó la oportunidad? ¿Ya está? ¿Ya está? Estoy con Ricardo Ahora viene Le dije que iba a venir con el caballo pensado Bueno, bueno, deja Se lo dije, no sé Vamos, Dulce, por favor Dale, va, va ¿Qué va? Por Dios Que los primeros 14 hijos sean varones Anda, anda Le deseo lo mejor, ¿eh? Me quedé con la... Anda Sí, ajá, ajá El primer... El décimo premio, ¿no? ¿Cómo le gusta la guerra a la flaca esa? ¡Anda, fregá los picos! ¡Oh, qué tempe! ¡Carol! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es la flaca esa? La flaca era socia de Julián en el negocio Pero se pelearon ¡Qué hija! ¿Qué? Qué divertido ¿Cómo se nota que tienen sangre latina? Sí, sangre latina que va a correr por las calles Podemos de gente codera al pobre Julián ¿Qué? Bueno, no, está bien No se lo merece No se lo merece No se lo merece ¿Viste? ¿Y el rubiecito quién es? Ah, es el dueño de la casa que yo alquilo, Suárez ¿Qué cosa dijo? Lindo ¿Qué lindo quién? El rubie ¿El tipo? Sí, elegante Claro que sí Ay, déjate de joder, ven Tú sabes que a mí no me gusta cualquiera ¿Te lo vas a apretar? Pero él tiene algo, tiene algo especial, no sé eso Mirá que no le gusta a nadie en el barrio Nadie lo quiere, ¿eh? ¿En serio? No, nadie quiere saber nada No, ahora me fascina más Mejor perderlo que encontrarlo, te lo digo Déjate de joder Me fascina Ay, bueno, apretáte lo que piensa Dale, vamos ¿Qué haces vos acá, Luciano? Eh, vine a ver a Camila No, 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 no Vos no tenés nada que hacer acá Andate, Luciano, andate Eh, Jessy, no vine a pelear Vine a ver a la nena, por favor Bueno, resulta que la nena está durmiendo Así que te podés ir Yo estoy ordenando, dejame tranquila Bueno, si estás durmiendo Despertala, me das el cochecito Me la llevo a dar una vuelta conmigo un rato Y en un par de horas te la traigo Un par de horas, dámela Es un padre ejemplar, Luciano Me das gracia Escuchame, los últimos tiempos Si la viste tres horas fue mucho No te la llevas nada ¿Entendés? Nada No me la llevo nada ¿Qué me...? A ver, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a prohibir ver a mi hija ahora? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Hasta que no tengas un régimen de visita No le vas a ver un pelo ¿Estás loca, nena? ¿Qué te atacó? Me atacó que no me vas a seguir usando de forra ¿Entendiste, Luciano? ¿Entendiste? O sea, si tenés ganas de ver a la nena Te ponés las pilas y ves a un juez Porque esta boludita se cansó Pero no... ¿Qué boludita? Pero vos estás loca Eso no... ¿Cómo me vas a prohibir? No me hagas esto, ¿eh? No me hagas poner loco Bajala vos, no grites Luciano, no... ¿Pero qué...? ¿Pero? ¿Ves lo que lograste? ¿Ves? La nena chupa toda la angustia La escuela que la tiene que consolar soy yo Andate ya, andate ya No, no, para Déjame verla un ratito No me podés hacer Ay, por ahora soy muy sensible Anda, anda, anda Que el de ti es a la tu amiguita Que te consuele Anda, anda, anda No, pa' que, canario Me saqué la vajilla preferida de mi mamá Que en paz descante La hora es que la tiene que adorar Delicia Sí, sí La última vez que saqué esta vajilla Fue cuando nació mi nieta Camilita Imaginaste No, pero no era para tanto La verdad que se lo agradezco enormemente El recibimiento que le han hecho a Deli Sí, sí, sí Sobre todo las tortas fritas ¿Para mi gusto? No también Están muy grasosas un poco Tendrían que ir muy duras la masa Bueno, caballo regalado la verdad Mamá, mamá, mamá Mamá, me ponés más Sí, gracias que te invitaron Sí, porque no nos quedó otra además Y, Delicia ¿Encontraste el galán que estabas buscando? No, está buscando un galán, Delicia ¿Estás buscando un galán? Pero escuchame ¿Viste esto lo que es? ¿Viste qué belleza? Mirá, fijate Ay, Manuelito de chico hizo teatro también Y circo, y circo Porque ella antes era la mujer barbuda Ahora se afeitó Yo también Contale, Canario Yo de pibe, Delicia Yo de pibe fui mister pico del oro Es un concurso organizado acá en los mecánicos del Parque Patricio ¿Sabés la pinta que tenía de esto cuando era chica? Tenía unos rulos, así, unos bucles amarillos preciosos No, pero sin embargo Manuelito es mucho más joven Mirá, mirá qué bonito que es Además tiene esa mirada recia De gran, antiguo ¿Viste qué hermoso que es? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que te estoy notando que tenés un aire a Orson Welles? ¿No es cierto? Sí, sí Yo les agradezco el cumplido Pero yo, en el único lugar que actúo y trabajo es en el escenario del señor Ay, bueno, nene, también Pedí permiso, dale Hacés ese gestito que hacés vos de Galán Recio Hacés el gestito, dale Dora, cortala, Dora Que lo haga ¿Qué más es? Por Dios, que te sator, yo soy brapía Dime el favor, con todo respeto Hacés el gestito, a ver Vamos Bueno, bueno Mirá Qué linda que es Bueno, Deni, ¿por qué no contás de tu última novela? Ah, sí, la de los mellizos esa ¿Sabés? Yo lloré, ¿te acordás cómo yo le conté esa novela preciosa? Me encantaba La bataclana Pará Sí, sí, sí Por realidad no saben cómo me la hagan, de verdad Pero quiero otro tecito y les sigo contando ¿Puedes ser? No, Dora, es que es que voy a... No, Dora No, no, no 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 Bueno Otra cosa, que ya más, ¿eh? Ya la tarde Te veo Pensé que te habías ido No, ¿cómo me voy a ir si todavía no habías terminado de atender? ¿Sabés que me sorprendes vos a mí? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, sos Sos muy buena onda, sos muy solidaria Pero hay un costado tuyo, una parte que todavía no me cierra No te entiendo No lo tomes a mal Pero toda esta relación que vos tenés con tu ex marido Tan bien, que te llevas demasiado bien, diría yo Sí, y lo que pasa es que yo trato de tener buena onda para mantener la armonía Sí Sí, bueno, en realidad será que somos distintos, ¿no? Yo soy más al pampán y al vino vino, ¿viste? No, no No me sale fingir algo que no siento Claro, lo que pasa es que, bueno, la historia es muy larga Y, bueno, tendrías que saberla toda desde el principio hasta el final Pero... ¿Y si te invito a tomar algo? ¿Te parece? Sí, claro Me parece, nos podemos despejar un poco, me podés contar esta historia Hola Ay, a la... Pero qué susto, porfa Lo voy a reventar a la mambora, te dejo la puerta abierta Julián, Julián recién llegué, ya me estás echando Pero no es por vos, pero cómo va a dejar a ver, entra cualquiera acá Bueno, veo que no estás de humor, te la voy a hacer corta Vengo porque Ramiro vino a casa ¿Cómo Ramiro? ¿A qué fue? Vine a visitar a Jimena Pero este pebe no la corta más, ¿qué le pasa? Bueno, no sé, no sé qué le pasa a él Me preocupa a nuestra hija Lo recibió como si estuvieran de novio, como en las mejores épocas Bueno, ¿qué querés que haga? Pobrecita embarazada El padre de la criatura está desaparecido Tenemos que agradecer la fortaleza que tiene Otra se hubiera tirado abajo del tren No he pensado hacer nada ¿Qué querés que haga? La voy a torturar Si se acerca a Ramiro será porque no ve otra salida Bueno, mira, si querés angustiarme lo lograste Pero no, ¿qué querés que haga? Pero voy a hablar con ella cuando se acerque a mí ¿Qué voy a hacer? Debe estar harta de los quilombos que tenemos entre nosotros ¿Se puede? ¿Cómo estás? No, no se puede ¿Por qué no se puede? Porque no se puede Dale, vamos a tomar un café Por favor ¿Por qué tenés esa cara? Porque tengo la cara que puedo tener Por favor, andate Andá, andá, haz el favor Che, yo no te hice nada para que me trates así ¿Te hice algo yo? No, no, no El que me hizo mamborete Que lo voy a reventar por dejar la puerta abierta Anda, por favor No, algo te pasa a vos Sí, que te vayas Que te vayas Ahí está la cortina esperando que pase Anda, por favor Anda Me parece que no le gustó que la echaras Bueno, está bien Sí, a mí hay tantas cosas que no me gustan Me parece que se te ofendió la vecinita Bueno ¿Qué vas a hacer, Julián? ¿Qué? ¿Voy a hablar? Sí, ¿vas a hablar con Carolina? Voy a hablar, sí, con Carolina Voy a hablar ahora Voy a poner a hablar Con Jimena, Julián Bueno, no sé No sé qué voy a hacer Cuando pueda hablaré Cuando no pueda hablaré Ahora necesito estar solo ¿O sea que no vas a hacer nada? No, no Voy a hacer lo que pueda hacer Aguantar Hacerme el favor, andá Bueno, no sé para qué vinieron Andá, andá Yo tampoco sé para qué viniste No entiendo Para qué viniste la puta madre Que lo recontraparió ¡Ay, me cago! Mirá, a mí por ahora Me sirve tener esta actitud con él Sí Yo no te juzgo, Jimena Para nada Pero Qué sé yo, me parece injusto Fundamentalmente lo de Ramiro Me parece injusto Lo que pasa es que él está enfermo Y bueno, yo trato de adaptarme Lo justificás Y de esa forma lo terminás protegiendo ¿Entendés? Bueno, sí Cada uno hace lo que puede No, es que él puede muchísimo más Él puede muchísimo más Él es médico Puede estar laburando con su viejo Puede hacer cualquier cosa No perder el tiempo Andando, o sea Hablando mal de vos por ahí ¿Qué? ¿Te habló mal de mí? Sí, sí, sí Me dijo cosas jodidas tuyas Yo no se las creí Pero me las dijo Bueno, ¿ves? Ahí está Ahí está Hay que seguirle la corriente Decirle a todo que sí Y listo Todo lo contrario Vos ni siquiera le tenés que decir la palabra Bueno, mira No, la verdad No tengo ganas de hablar De este tema con vos Yo lo que quiero que te quede claro Es que yo no estoy emitiendo Un juicio de valor Que yo te estoy dando mi opinión Mi consejo nada más Bueno, está bien Sí, pero yo no me siento muy bien Y prefiero volver a mi casa No te enojes Chao Chao Permiso ¿Puedo? Sí, pasamos Eh, disculpame Renata Que hayas venido así Tan tarde Pero No, todo bien No te preocupes Mi hijo no está Se fue a dormir con el papá Así que no Todo bien Sabés que al final Tenías razón lo que me decías Viste Esto de Jessica Me tiene partido al medio Te juro ¿Qué? Yo te lo dije Te dije Sí, sí, sí Pero a mí lo que me mata Viste Que no me deje ver a Camilita Mi hija Viste Eso me mata No, pero quedate tranquilo Ya se le va a pasar a ella No sé Te juro que no sé Te juro que no sé Sí, vas a ver Se va a arreglar todo Seguro Sí, vos creés Sí, claro Bueno, está bien Si vos Si vos me lo decís Vos sabés mucho más que yo De estas cosas, ¿no? Sí Lamentablemente sí Pero Pero bueno Vamos Cambia esa cara Además Un chico tan lindo ¿No? Vos también estás muy linda hoy ¿Sabés? Oh Más que Dios, linda Estás hermosa Y Irresistible Hermosa Hermosa Ay, qué calor Hola ¿Qué tal? Hola Qué suerte que no han cerrado todavía Ah, sí Cerramos muy tarde nosotros Sí, claro Claro, más calmado Sí, más fresquito ¿Qué te doy? ¿Qué necesitas? Tenemos muchos productos importados Que sé que a vos te pueden gustar mucho Palmitos Alcaparras Paté de fan No, no, no Quiero nada Gracias Gracias Tenemos productos de perfumería De buena marca Unas bases de maquillaje Que te dan una textura Sombras de todos los colores No quiero nada, gracias No quiero nada No, él no sabe Dónde están las cosas Además no sabe los precios Los códigos Me hace un lío en las cajas No quiero nada, gracias Quiero Proponerte algo Que puede ser muy importante Para ti ¿Quién es? Claro Y no me pienses Como verte acá Hasta que me abras Hasta que amanezca Vos elegís O me abrigís O yo me quedo acá Tu último hombre Que esperaba una cosa así Era de vos Te pido, por favor Esta noche no Sí, no Yo pensaba venir a verte mañana Pero tengo tanta bronca con vos Tengo tanta bronca Que no iba a poder pegar un ojo Yo tampoco Bueno, no te quejes Porque vos empezaste Yo te fui a buscar bien ¿O no? ¿Y vos cómo me trataste? ¿De qué manera me trataste? Estoy tapado de problemas Nadie se da cuenta Ay, ya, no otra vez Y no es fácil para mí Claro, no es fácil para nadie Y uno no va a agarrársela con los demás ¿Vos sabés con quién estaba? Mira, basta Yo no quiero escuchar excusas de tu parte Yo fui a compartir algo hermoso Que me está pasando con vos Lo quería compartir con alguien que quiero ¿Qué tiene de malo? A ver Nada, no tiene nada de malo ¿Y entonces por qué me trataste como una perra? ¿Eh? A mí no me sobran los buenos momentos en la vida No, no me de eso se trata ¿De eso qué? De eso ¿De eso qué? De que no te sobran los buenos momentos Aparece uno, tenés que disfrutarlo ¿Y entonces lo quiero compartir con vos? No te conviene compartir nada conmigo No hacer crecer esto ¿Por qué? Porque tenés que viajar Vos tenés que ir y hacerlo ¿Qué hacés con llenarte de carga conmigo? No se puede volar con lastre No te conviene No compartas nada conmigo ¿Vos me estás cortando el rostro Para que yo me vaya a Perú tranquila? ¿Eso estás haciendo por mí? No soy la cosa más bonita que hay Pues soy el más bonita Yo soy la cosa más idiota que hay No, tú es el más dulce El más bueno Y el más noble Mirame 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 Tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel Buscando desde el aire Besar tu piel, sentir tu piel besándome Tropel de viejas novedades El más leve 자ca Me sube No Paint Música Música CC por Antarctica Films Argentina